La reunión fue un éxito porque realmente necesitábamos muchas informaciones que no teníamos claro, pero ahora ya estaba claro el tema, estamos trabajando encomunadamente para socializar el tema, para que el pueblo conozca el tema de los terrenos que se trató este conversatorio, de las áreas verdes. Entonces, tenemos esas ganas de trabajar junto con el pueblo, porque conozca todo lo que muchos no conocemos. En la ciudadanía hay muchos que no tienen escritura, porque realmente hay personas que no tienen la economía, porque la escritura está valiendo mucho, tenemos poco dinero para sacar una escritura y por eso pedimos a nuestro alcalde que nos ayude para que nuestra gente tenga una escritura para hacer su vivienda.